Se fue complicando cambio contra la de Raya, hicieron el 2-1 en la marca, perdió la pelota y después ya cuando volvía terminó con falta. Aquí viene el centro de Urreta Vizcaya, pelota al área, acuña, 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 gol, 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 gol. Con River, Matías, Alexander, acuña, empata el partido en 10 del segundo tiempo. Nacional y el Sastre ahora empatan 1-1 y así lo grita el autor. Un trabajo de edición llevará a haber tres jugadas iguales, si en un partido. Si en 55 minutos, con las pocas pelotas que te va a arrancar en el área, de balón detenido, se dan tres jugadas iguales, en alguna te van a hacer un gol. La otra, si te hacen tres jugadas iguales, con una defensa que espera de frente, con una defensa que tiene que regular las marcas individuales, colectivas, en zona y al hombre. Es que algo no funciona, que algo anda mal.